Hallazgo histórico sobre el centro de nuestra galaxia. Un equipo internacional de investigadores ha captado por primera vez Sagitario A, un agujero negro situado en medio de la Vía Láctea. Astronomos han revelado la primera imagen del agujero negro supermasivo en el centro de la Vía Láctea utilizando observaciones de una red mundial de radiotelescopios. Este resultado proporciona una evidencia abrumadora de que el objeto es de hecho un agujero negro y arroja pistas valiosas sobre el funcionamiento de tales gigantes que se cree que residen en el centro de la mayoría de las galaxias, según los descubridores, un equipo de investigación global. Debido a que el agujero negro está a unos 27.000 años luz de la Tierra, su tamaño en nuestro cielo es minúsculo. En realidad, Sagittarius A estar es más grande como el órbito de Mercurio alrededor del cielo, pero a una distancia de 27.000 años luz de la Tierra. Porque el tamaño de un agujero negro es proporcional a su masa, nuestra imagen nos dice que la masa de Sagittarius A estar es 4 millones de veces más grande que la de nuestro cielo. Aunque no se pueda ver el agujero negro en sí porque está completamente oscuro, el gas brillante que lo rodea revela una firma reveladora, una región central oscura llamada sombra, rodeada por una estructura similar a un anillo brillante. La nueva vista captura la luz desviada por la poderosa gravedad del agujero negro, que es 4 millones de veces más masivo que nuestro Sol. El esfuerzo fue posible gracias al ingenio de más de 300 investigadores de 80 institutos de todo el mundo que juntos conforman la colaboración EHT. La famosa black hole en la galaxia M87. La famosa black hole en la galaxia M87.